Vamos a llamar a la primera batalla, que venga Loki, Húbriga y Mito. Hoy vino la... o sea, ¿los podemos alquilar para todas las fechas? Esto va a ser... ¡No va a pasar, Rey! ¡No va a pasar! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha el recheto, sí. Solamente tenía que probarlo. Estamos todos, esto va a ser 8 por 8, dos entradas cada uno. Así, o sea, ¿entendieron? No, no, así, chapeyú, así, chapeyú. ¡Nachimun! Vos, a la izquierda, arrancá. Arrancá, Mito, termina Loki, Pachamán, Bits. ¡Ey, ey, 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 ey! Ya que los tengo acá, les voy a romper la bola. ¡Manos del night! ¡Yeah! ¡Go, go, go! Estamos en 3, 2, 1. Wow, ¿qué les pasa a ustedes? Tienen cara de novatos. Yo me doy a simple vista que de freestyle le falta un poco de rato. Conmigo son dos novatos, todo el cultura, rabia, el recoleta, presencia este bicampeonato. Así que cuidado, que nada hay por hacer. Cubri, tenés poco que ofrecer. Porque la gente te grita, debe ser que rapeas bien. Pobrecito del hubri, que yo lo descubrí recién. Estás muy equivocada, sé donde pertenezco. Además, chabón, yo sé muy bien si lo que ofrezco. ¿Sabés por qué? Porque vos serías una pezuña gigante. Y pa' tu información soy un cortaúña gigantesco. Fresco, sueno ahora en esto. Lamentablemente, yo te mato en esto. Que tiene pinta de novato, me dice el muerto. Se ve que tu prejuicio es mayor que tu talento. Manos arriba, manos arriba, entra este MC. Haciéndolo diferente y para ponerte el fin. Que es un cortaúñas, es lo que dice hasta el Gil. Fian, Adamán y Tiungarras de Wolverine. Es lo que vengo, que rapeando soy inerte e inteligente. Y es normal que en el estilo ya te fuertes, que te fuerces. Tengo cara de novato, pero un cerebro que es inteligente. Hey, tranquilo, te explico, nenito, de qué se trata. Y te muestro poco a poco lo que falta. Es un cortaúña, buenísimo, me encanta. Porque vas a tener que fumarte todo mi olor a pata. Te explico lo que trata, estás re jodido. No tenés una sola chance rapeando conmigo. Te gritan, son tus mujeres o son tus maridos. Con lo mal que rapeas, tenés muy buenos amigos. Entonces sona putrefacto, muy nefasto. Ya sonaste, lo lamento, vas al pato. Por lo tanto, no rapeaste. Me enfumo tu olor a pata en el contraste. Pero lamentablemente, te falta limarte. Me voy a Marta, Júpiter, lo lamento. Soy el Hubriga, el KJ, el Punishet. Lamentablemente ya te lubriqué, hijo de puta. Del trastorno de personalidad múltiple. Te gano, hijo de Pú. Loki, la lima tanto que me van a apodar Perú. Y entendés con los sacotes. Vos sos del corta uñas, yo del corta bigote. ¡A la mierda! ¿En serio? Ya sé que hace falta, pero esto no es un misterio. En serio, sabés que yo tengo el hip hop. Si querés que lo aniquile, ahora los termino yo. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Jurado, tienen la decisión a la cuenta de 3, 2, 1. Pasa Mito por acumulación de votos. Un fuerte aplauso para Hubri y Loki. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!